hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores llegó el volumen 2 del capítulo 2 de productos terminados y por supuesto la gran pregunta es volveré a usarlos volveré a comprarlos así que vamos a empezar en primer lugar tengo este producto y ustedes lo ven así no es que viene así es que yo lo dejé así es este champú de 13 m es el champú hidratante que contiene vitamina c dice hidratación intensa para cabellos secos o dañados este producto me encanta realmente este es como el segundo o el tercer bote que termino que no los tengo todos aquí porque tampoco es que lo voy a coleccionar pero es un champú que no es que volveré a comprar es que ya yo me enamoré y me casé con este champú me encanta me encanta me encanta es que lavarme el champú con este cabello es súper suave y a la vez te va hidratando el pelo es fácil la bartero porque yo no sé si alguno ustedes les pasa pero a veces aparte de que para mí es pesado a veces lavarme el pelo por la cantidad es como el cabello se pone como pesado cuando está mojado como que entonces lavarse el cabello meterse bien la yema de los dedos complicado no con este champú no porque la hidratación que aporta en el momento por esa parte que te va limpiando te va hidratando es fabulosa entonces es súper fácil lavarse el cabello aparte quedó lo limpia súper rápido y señores cuando usted se aclara el cabello después de champú el cabello está súper súper suave así que este champú definitivamente lo volverá ya yo tengo uno ahí y estoy viendo que ya va por la mitad así que ya estoy buscando voy a ir para el supermercado buscar el otro pute porque a veces es un poco complicado este yo lo compré en super sol porque no lo he visto en otro supermercado eso es un poco complicado encontrarlo porque es tan bueno que se va bastante rápido así que este el hidratante el champú hidratante de 13 meses con vitamina e definitivamente vuelve a comprar para continuar vamos a continuar con el cabello señores este champú desde mi cara este champú a mí se me ocurrió la fabulosa idea antes de encontrar este de 13 meses se ocurrió la fabulosa idea de comprar esto nosotros fuimos como a un agropecuario algo así a comprar verduras y tal y cual y vio este champú y dije oh un champú de menta déjame comprarlo incluso como decía antes y caspa dije mira déjame comprarlo a ver qué tal graso error o sea yo no sé ni siquiera para qué compré esto esto es malísimo o sea esto yo no se los recomiendo a nadie no compré es que ni siquiera se espuma señores es malísimo o sea yo lo acabé porque había que acabarlo pero para lavarme el cabello o sea yo tenía que darme como 4 o 5 lavadas para que para que el cabello se limpiara porque esto es malo 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 pero malo así que esto no se vuelve a ver pero ni en fotografías por esta casa esto jamás se vuelve a comprar no lo siguiente es este gel de baño señores que este gel de baño el olor me encanta esto es de argán es de la marca natural honey yo estoy encantadísima con este gel de baño obviamente no quiero volver a comprar ya tenemos ahí en el baño de repuesto pero definitivamente seguiremos comprando este porque me encanta como este gran ya ustedes saben toda la hidratación que proporciona el argán y la piel queda súper súper suave súper hidratada y por supuesto no es de estos olores que tú te que tú te bañas y a los cinco minutos ya no los tienes no esto es un poquito más unos 10 15 minutos más pero me encanta y el baño queda oliendo argán fabuloso así que como podrán ver mi cara yo estoy encantada y definitivamente si lo vamos a seguir comprando porque realmente nos gusta a los dos así que buenísimo por esto y continuando con el cuerpo señores tengo esta crema que este va a mil con vitamina e y aloe vera esta crema me gusta muchísimo porque yo tengo o tuve de bavaria la la de almendras la aceite de almendras dulces creo que fue si no me equivoco y esa crema huele bien a mí me gusta pero no se termina de absorber o sea el cuerpo no la termina sobre de absorber no me gusta por eso entonces tú te sientes esa sensación de pegajoso como de grasos esa sensación no me gusta entonces por esa razón esa no la volveré a comprar pero estas señores que es la reafirmante el cuerpo la absorbe de una vez obviamente hidratan porque realmente esta marca de bavaria es buenísima en cuanto a estos productos corporales se refiere pero esta me gusta por eso porque se absorbe porque aparte de que es reafirmante contiene aloe vera contiene vitamina e y por supuesto ustedes saben que la aloe vera ayuda muchísimo para la retención de agua en la piel y para la elasticidad de la misma entonces ésta obviamente si se vuelve a comprar y siguiendo señores con la piel esta vez vuelve a salir la crema de oliva esta es de mercadona en concreto está la marca del y plus es una crema que es para pieles secas que vienen con aceite de oliva esta crema es buenísima 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 ya se nos acabó lamentablemente ahora estamos usando otra de aloe vera pero creo que es de la marca de natural honey esta crema cuando se nos acabe la que tenemos en uso vuelve a casa porque huele muy bien y también se absorbe muy bien nos deja obviamente la piel muy muy hidratada así que esta crema también vuelve a casa nuevamente y continuando con los potes tengo esta crema que es de la esta crema se llama suan buen guan algo así esto es un tratamiento capilar hidratante que esto yo lo compré porque una amiga me lo me lo recomendó ya viví en cana yo le dije que estás usando para el cabello y tal allá que hay que eso que entonces me dijo mira esta crema que es de los y muy buena y hasta que aquí un día yo fui la probé la probé huele un poco fuerte realmente el el producto o sea porque son con productos naturales entonces ingredientes naturales el producto está hecho con ingredientes naturales y yo siento que esto me le pudo haber dado un poco de fuerza al cabello pero hidratación como tal no aquí dice que un tratamiento hidratante capilar que mejora la salud del brillo y la facilidad del peinado del cabello yo no siento que me hizo como la gran cosa en el cabello esto realmente yo no lo volvería a comprar porque a mí como a mi modo a mi tipo de pelo no le funcionó bien entonces esto yo no lo volvería a comprar estoy guardando el pote por si alguna vez compro otras cosas de los que realmente no las compro mucho pero a ver si la puedo usar en un futuro así que bueno esto definitivamente no lo vuelvo a comprar y para continuar vamos a continuar a con este potecito esto es un gel de baño también de etnia cosmetic este pote me vino a mí en una beach box y señores me gustó muchísimo muchísimo definitivamente si encuentro más gel de ducha en alguna tienda de etnia lo compro porque me gustó muchísimo me gusta como huele a mí me tocó el olor creo que fue creo que fue de aquí le llaman papaya de lechosa creo que fue ese que me tocó y huele muy muy bien realmente y la piel queda bien hidratada así que esto sí me gustó esto lo volvería a comprar y bueno perfecto esto sí lo recomiendo el gel de ducha de etnia cosmetic así que vamos a continuación tengo aquí todos estos potes ahora tengo que hacer una bolsa para botarlo porque tenía todos esos potes acumulados ahí voy a continuar con esta mascarilla que todavía está botando agua y bueno bueno líquido de ella esta es una mascarilla de tony molly esta es la de aloe vera dice aquí que es una mascarilla anatómica hidratante va a ser aloe vera para rellenar la piel de una hidratación profunda tengo que decir señores que esta mascarilla me encantado esta de las mascarillas que viene que todo el mundo dice que es de papel pero obviamente eso no es de papel que viene es como como una mezcla de algodón y algo así que una mascarilla que tiene los ojitos la nariz y la boca obviamente libres para que uno pueda seguir existiendo y me gustó muchísimo lo que hice con ella fue ponerme la mascarilla me la dejé realmente más de media hora que dice de 10 a 20 a 30 minutos realmente yo me la dejé un poco más y la hidratación que tenía el rostro era fabulosa me encantó esta mascarilla de hecho esto si volveré a comprarlo lo único que tengo que decirles es que como tiene tanto líquido yo intenté días después agarrar y ponerme el líquido y dejármelo las mismas cantidades de tiempo a ver si hacía el efecto que va es con el papelito ese con el algodoncito ese que hace el efecto y queda súper súper bien la piel el líquido solo como que a mí no me funcionó así que bueno definitivamente esta mascarilla de aloe vera de tony molly vuelve a casa cuando cuando la encontremos verdad eso vuelve a casa y por otro lado voy a continuar bueno también terminé estos discos desmaquillantes estos son de deli plus si son los discos desmaquillantes deli plus estos son los pequeños estos discos me gustan yo no soy muy quisquillosa a la hora de comprar discos desmaquillantes lo que si no me gusta son los como como los que se despeluchan los que se deshacen esos no me gustan pero no es que sea súper súper exigente a la hora de comprar discos desmaquillantes estos me gustaron tengo otros que ya los tenía repuesto y ya los puse y definitivamente así volvería a comprarlo porque me gustaron me cumplieron su función como quien dice también tengo de deli plus estas toallitas desmaquillantes estas realmente yo no las uso para desmaquillarme el rostro como tal rara vez yo la puedo usar para desmaquillarme el rostro cuando quizás tengo mucho maquillaje puesto quizás un maquillaje este sabe más profesional más elaborado toda una producción quizás me lo pongo para quitarme capas de maquillaje pero del resto este tipo de toallitas yo lo uso por ejemplo cuando estoy haciendo videos para hacerme un swatch cuando estoy grabando los swatches para algún video valga redundancia para ese tipo de cosas cuando me quiero limpiar la mano rápido porque tengo algo en las manos para ese tipo de cosas que yo lo uso pero no en concreto para limpiarme el rostro pero estas toallitas si las volveré a comprar de hecho ya tengo otras ahí porque lo que cuestan es un euro y a mi me sirven para cosas varias como ya mencioné así que sí bueno lo otro que también se va que ya cumplió su ciclo es esta esponja esta es de la de real technique ya ya cumplió su ciclo porque ya está en un punto en que cuando la lavo se empieza me empieza a caer como borlita es como que se está desmoronando entonces ya esto no queda bien a la hora de tu maquillarte se te puede se le puede no se me queda alguna borlita en el rostro entonces ya 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 cumplió su ciclo ya ella se va de esta casa y obviamente ya yo tengo más de repuestos así que claro que sí está siempre la vuelvo a comprar porque son realmente las esponjas que a mí me gustan y continuando señores esto es esto es también de la beach box esto es estas como curitas de la marca compete esta es del tamaño mediano esto me vino a mí en una beach box esto me vino a mí en la beach box de junio señores yo la recibí por ejemplo hoy hoy hice el vídeo y lo subí y al día siguiente yo salía de viaje y dije mira déjame llevármelo por si acaso señores lo mejor que pude hacer porque la tuve que usar el mismo día porque me puse unos zapatos que estaban nuevos y entre corredera y corredera me hizo daño y yo dije déjame ponerme esto esto es buenísimo aparte de que te protege el pie no sientes el zapato para nada y te ayuda a curar la herida que te hayas hecho así que esto definitivamente ya yo tengo otro definitivamente esto siempre va a estar en casa porque son muy muy buenos y ya estamos terminando para finalizar también les voy a hablar bueno para finalizar casi casi esto que es un exilis de belleza una crema para el cabello esto también me vino en una beach box esto es esto es de argán si no me equivoco si es de argán si esto es una crema para el cabello de argán buenísimo esto yo me lo ponía después de lavarme el cabello me ponía esta crema y la verdad es que el cabello le aportaba hidratación y mucho brillo y mucha suavidad así que esto si lo vuelvo a encontrar porque realmente esta marca yo no la he visto en ningún lado esto me vino una beach box si la vuelvo a comprar la podría si la vuelvo a encontrar podría comprarla porque realmente me gustó así que esto estaba también recomendado y por un lado tengo esta lima que también se va ya yo compré estas limas a mí me gusta esta yo las compré en república dominicana ya está cumplió su ciclo ya está no hace nada aparte de que está rota porque tiene un tiempo esto también se va a la basura y por último tengo estas dos estas son unas máscaras transparentes estas realmente son de la marca el yo las usaba para las cejas porque mis cejas son un poco salvaje un poco descontroladas salvaje un poco descontroladas entonces bueno ya yo tenía varios potes y ya estas dos se acabaron así que estas también se van para la basura y bueno eso es todo por el vídeo de hoy manitas arriba si les gustó el vídeo si tienen algún comentario que hacerme alguna pregunta como siempre me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto le voy a responder y en la cajita de información yo les voy a dejar todos mis links a todas mis redes sociales y si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo en el botoncito rojo que está debajo hagan el favor suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y